¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer Pues lo que soy y lo que espero ser Lo debo todo a ti A Dios sea gloria A Dios sea gloria A Dios sea gloria Tanto hizo por mí Me salvó con su sangre Me libró del pecado A Dios sea gloria Tanto hizo por mí Quiero vivir, Señor Para agradarte solo a ti Y si algo puedo lograr Te daré la gloria Te daré la gloria Mi salvador Me salvó con su sangre Me libró del pecado A Dios sea gloria Tanto hizo por mí Amable audiencia Le damos la más cordial bienvenida a este su programa Conversando con Cristo Que podamos aprender y crecer juntos con la palabra de Jehová Muy buenos días, hermanos Que Dios les bendiga Qué felicidad y qué gozo poder una vez más Estar aquí en la presencia del Espíritu Santo En la presencia de Dios Así que le damos la bienvenida al Espíritu Santo A la presencia de nuestro Padre Celestial Que ha permitido que el Espíritu Santo se encuentre con nosotros Para que nos guíe a toda verdad Entonces, ¿dónde? Pues aquí en Radio Fe y Esperanza En este su programa Conversando con Cristo Con este su equipo Nuestro hermano Vincent Nuestra hermana Elba Y está su servidora Marilyn Natter Así que tal Elba Si comienzas enviándole un saludo a nuestros oyentes en esta hora Bendiciones del cielo a cada oyente Que la paz del cielo sea con cada uno De ustedes Y que puedan gozarse junto con el equipo de Conversando con Cristo El estudio de la Santa Palabra de Dios Y Marilyn, para mí es un gozo estar de regreso Y poder estar al aire con el equipo de Conversando con Cristo Gloria a Dios Es una maravilla poder juntos estudiar la Palabra de Dios Siempre es una gran bendición Bueno, Vincent, ¿y tú? Cuéntame Enviar un saludo a nuestros hermanos también Saludos a todos que están conectados con nosotros Conversando con Cristo Como siempre le damos la gracia por estar conectados con cada uno de ustedes En este preciso día que el Señor le ha dado Esa es una bendición que podemos aprender juntos Y nos podemos gozar siempre aprendiendo algo que el Señor nos tiene Dios los bendiga en este gran día Amén Entonces, ¿qué tal? Si entonces, Vincent, tú nos abres con una oración Como no Amor Amantísimo Padre Celestial que está en los cielos santificados Tu nombre por siempre Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos Señor Por este momento que podemos estar contigo aprendiendo de tus santas palabras Señor Señor, ahora que vamos a aprender de unos temas Y vamos a abrir nuestras vidas Señor Por favor, te pedimos el Espíritu Santo Que los guíen, los diríen, que todo que se diga así, Señor Sea tu voluntad Y sea las palabras tuyas que estudien a través de cada uno de nosotros, Señor Y que se los pueda hacer con cada uno de nosotros en este gran día, Señor Señor, te pedimos una bendición especial para todos los que van a escuchar este mensaje Y los que lo van a escuchar después, Señor Nos vamos a bendecir en este gran día Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Bueno, pues entonces, ¿qué tal si leemos el pensamiento de hoy que dice así? Tropezar no es malo Encariñarse con la piedrita, sí Vuelvo y repito Tropezar no es malo Encariñarse con la piedrita, sí O sea, Elba y Vincent Que como seres humanos Se espera que de vez en cuando entonces tropecemos Lo malo entonces es encariñarte con la piedra, Elba Definitivamente, ¿sabes por qué? Porque a la hora que te comienzas a encariñar con la piedra Comienzas a perder el sentido que algo está mal Algo está mal, algo me está molestando ¿Sabes qué? Yo lo veo, lo estabas hablando Y lo veo lo mismo cuando uno Te voy a poner un ejemplo Aquellos que tienen hijos Que un hijo tira una ropa que se quita En vez de ponerlo en el lugar para ser lavado Lo tira en el medio del piso Y le sigue pasando por allá O se convierte, como digo yo En parte de los muebles del cuarto dormitorio Dejas de ver que hay algo sucio Algo que no pertenece ahí Así mismo en la vida de uno Cuando tienes algo Mira, el Espíritu Santo te va a inquietar Que algo está mal Pero si tú le sigues echándole para el lado O moviéndote es lo mismo que acariñándote Con ese pecado que te va a hacer daño Tanto daño Que pierdes Estás exponiéndote a perder la vida eterna Tu salvación por lo que Cristo murió Por eso es un peligro uno Encariñarse con esa piedra que le molesta Y a veces cuando nosotros pensamos En que estamos, como tú dices Nos exponemos a que podamos perder La salvación, la vida eterna Tú sabes, yo me he dado cuenta Que a veces las personas No se quieren mucho Entonces hay muchas personas Pues de verdad no me importa Pues si me pierdo, me perdí Pero ¿sabes qué? Ay, tú sabes qué madre Perdóname, yo voy a decir algo Es un dolor horrible Cuando yo oigo esas palabras Sí, porque yo las oigo mucho Pero si estas personas Y si se enfatizara más Que no te pierdes tú solo Estás poniendo en peligro A tus hijos y a tu familia Porque donde quiera que tú estés Si tú no llevas luz Vas a llevar tiniebla Y eso puede ser una Puede ser una causa Tú podrías ser una piedra de tropiezo Y pudieras terminar Siendo una causa De que tus hijos se pierdan De que alguien que tú amas se pierda Tal vez a ti no te importas tú Pero y tus hijos Y tu familia Y tu mamá Y tu papá Marilyn, yo escuché este fin de semana Alguien me estaba diciendo Que estaba tan herido Y estaba tan sentida Porque en su vida La vida que conllevaba Apartó Apartó A unas personas Bien allegado a ella De los caminos del Señor Y muchas veces Y me lo dejó con lágrimas En los ojos Y yo le dije ¿Sabes qué? Yo creo que el Señor Te ha tocado tu corazón Porque quiere decir Que todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Mientras Dios Nos tenga Nos tenga aquí Y uno esté desbordado En las cosas de Dios Todavía hay tiempo Que si ya no quiere escuchar nada Pero a través de ese testimonio Que uno da Uno habla también Entonces pues No se trata solamente De tu salvación Se trata de todos aquellos Que te rodean También Exacto De gente que tú amas De gente que tú quisieras Que tuvieran la salvación Que vivieran una vida feliz Eterna Junto al Creador Mira Marilyn Lo que sucede Es que cuando uno empieza A conocer Lo que realmente Lo que realmente Significa La vida eterna Para uno Uno dice No, no, no Yo quiero Yo quiero de eso Yo quiero agarrarlo Yo quiero hacerle mío Hacer lo mío Y yo quiero Que mis seres queridos Y todos aquellos Que tropiecen conmigo Tenga oportunidad De eso Donde esa piedrita Que le esté molestando No se acariñe Con ello Porque cuando tú comienzas A entender realmente Lo que significa Poder estar con nuestro Creador Cuando tú abres la Biblia Y lees sobre todas estas personas Y la estudias Tú dices Wow Por eso que Mira La Biblia Es lo más precioso Lo más bueno Para uno Entrar en ella Y en estudiar Porque tú ves Las personas Que también Tenían una piedrita Y la desecharon No ellos Sino a través De Dios La desecharon Que tú puedes ver Las personas Que han cometido Sus errores Como han Rectificado Pero también La Biblia Te enseña Las personas Que se acariñaron Tanto con la piedra Que le dieron La espalda Al Salvador Eso es así Entonces Vincent A veces Cuando tenemos Un pecado Al principio El Espíritu Santo Claramente Nos da discernimiento Para que entendamos Que algo anda mal Que eso no está bien Pero si nosotros Entonces nos Hacemos nuestra parte Y nos alejamos Entonces el pecado Permanece ahí Entonces lo que sucede Es que a medida Que pasa el tiempo Lo que antes Se nos hacía Como incómodo Ahora Nos comenzamos A familiarizar Con el pecado Porque está ahí Está ahí Y empezamos A sentirnos Más cómodos Con el pecado Y la tercera fase Es como dijo Elba Le cogemos cariño Al pecado Entonces ya nosotros Pues no Va a ser muy difícil Liberarse de un pecado Que tú le has cogido Cariño Porque llegas Hasta el punto De que entonces Ya no te justifica La sangre de Cristo Te justificas A ti mismo Tú Y eso son Señas De un corazón Que se está Endureciendo ¿Qué tú piensas Vincent? Es muy cierto Muchas veces En la vida también Como están usando Los ejemplos La ropa Lo acostumbramos A hacer lo mismo Y si seguimos Haciendo lo mismo Caemos más fácil Se hace más fácil La próxima vez Cada vez que Hacen un pecado Y no lo arreglamos Ahí O no dejamos Que el Señor Traba a través de nosotros Se hace más fácil Caer en la próxima vez Porque en este momento Es como lo está Aceptando Como están diciendo Y es triste Ven y Te sabe Qué pasa Pero el Señor Siempre está llamando Y todavía Si tú siempre Sientes inquietud Pídale al Señor Que te ayude a parar Porque Él Te puede dar la cuenta De parar Y muchas veces La gente Ni lo piden Y te quedan Como te dices Tan tranquilos Que Ay normal Es que todo el mundo En el mundo lo hace No Y al principio Te sentiste así No dejes que eso Te siga dañando Tu salvación Porque la salvación Viene nada más Del Señor Y si tú no de verdad Crees Que Él te va a abandonar Que te va a ayudar A crecer Y te va a ayudar A ganarle el pecado Ya perdiste la batalla Tú tienes que Creer Tienes que tener esa fe Tú tienes que dejar Que el Espíritu Santo Adentro de ti Estás cambiando Porque cuando tú miras A ver Tú vas a decir Ah Yo no hago Lo que hacía antes ¿Verdad? Qué lindo Ven como el Señor Trabaja Sí Dejamos Pero si estamos Comfortable Como decimos Están muy Comfortable Tú sabes Ahí Cómodos Con las cosas Del pecado Se va a hacer más fácil No llaman pecado Pecado Y es muy triste Que hay muchos Que se tratan De justificar De Ah Pero no estás malo Es un El Señor Sabe No Pecado es pecado El Señor Lo dice muy claro No Pecado es pecado Y Él te lo da La continuidad Cada momento Sí Pero Ya están Arreglando Las cosas Y pidiendo A la Señor Que te ayude Que te encuentre Para que Tú te puedas Parar Como está Abrajan Abrajan No te quedó Haciendo lo mismo Lo hizo Una o dos veces Pero ¿Qué pasó? Nunca oímos otra vez De la misma cosa De Abraham ¿Verdad? Abrajan tuvo el papel Y cada uno de nosotros Te enseña Si él lo pudo tener Tú y yo Lo podemos tener Así es Y Este Si Alguno En esta hora Reconoce Que ha sido Piedra de tropiezo Para sus seres queridos Por las decisiones Que han tomado Y sienten esa angustia Como él lo estaba diciendo Yo quiero que tú sepas Que si estás Escuchando este programa No es por coincidencia Es porque Que Dios te está Haciendo un llamado A que entiendas Que como instrumento En sus manos Aún Él te puede utilizar Y para él No hay nada imposible Cada una de esas personas Que fueron influenciadas Dios te da la oportunidad Y te abrirá puertas Para que la situación Pueda estar a favor De nuestro Señor Jesús Para que tú Como instrumento Puedas Este Trabajar El Utilizarte Y Restificar Lo que es Restaurar Lo que se había perdido Todavía hay tiempo De restauración Solamente Tienes que hacerte Disponible Creer Con fe Que el poder De Dios En ti Será lo suficientemente Grande Porque ya Él te ha enseñado Que hace más de Dos mil años Atrás El enemigo Fue vencido Él está derrotado Solamente Aquellos Ok Solamente El enemigo Puede dominar La mente De los que Se la han entregado Así que Si tú Estás Escuchando esto Y entiendes El poder De Cristo Créeme Que él te pide Hoy Que te pongas En cuenta Con él Para que pueda Él abrirte puertas Y se pueda Restaurar Aquello Que el enemigo Trató De quitarte Bueno Pues entonces La gotita Él sabe Está relacionada Con pecado Si Y con las piedras Y es la piedra De la mentira En un estudio Que se reveló En un libro Escrito Life Spotted Proven Techniques To Detect Deception Técnicas Que han probado La decepción Que se pueden Detestar Mentira Por la autora Pamela Major Ella pues Revela Que se miente De 10 a 200 Veces al día Que se miente Más de lo que Se cree Y me llamó Mucho la atención Que ella Comentó Que se hizo Un estudio En una investigación Del departamento De psicología Experimental De la universidad De granada Ok Y se descubrió A través De una técnica Que se utilizó Llamada Termografía Donde Una técnica Que detecta Mide La temperatura Corporal Del cuerpo Y en esta investigación Se pudo probar Que cuando una persona Está mintiendo La temperatura Aumenta Pero donde más Aumenta Es en la zona De la nariz Y a esto Le han llamado El efecto Pinocho El efecto Pinocho Porque aumenta Especialmente En la zona De la nariz Amigo Y hermano Que me estás Escuchando Dios Conoce El corazón Y tus pensamientos A él No le podemos Ocultar Nada Dios quiere Que nosotros Como sus hijos Y sus siervos Que nuestro Si sea así Y nuestro No sea no Que no haya Engaño En nuestra boca Ok No existen Mentiras Blancas Y mentiras Negras No existen Mentiras Blancas No existen Mentiras Grises Todas Son negras Créame No existen Mentiras Grandes Y otras Chiquitas Todas Son Transgresiones De la ley De Dios Que tienes Que decir Vincent Huelva Mira Margen Esto Lo que tú Dices Es cierto Y Yo He escuchado Fíjate Últimamente No lo he escuchado Pero antes Yo escuchaba Mucho Es una mentirita Piadosa O es una mentirita Blanca Y Esto Una mentira Como tú dices Una mentira Es un engaño Un engaño Satánico Para uno mismo Porque La mentira Es mentira Porque el pecado Es pecado No importa Cómo lo vistas Es pecado Porque a Dios No le agrada Y no se puede Y no se puede Manifestar Donde Haga Mentira Donde Haga Pecado Nosotros Tenemos Que ser Honestos Con nosotros Mismos Y entender Que Esto Esas Lo que uno Pueda llamar Mira Esa mentira No le hace Daño A nadie Sabes Que Si le hace Daño Y las personas No se están Dando cuenta Que le hace Daño A uno mismo Porque Donde uno Comienza Con una Mentirita Pequeña Tiene que Seguir El ritmo De esa Mentira Para todo Parecerse Verdad Y sabemos Que ese es El trabajo Del enemigo De las almas Así mismo es Bueno Pues entonces Vincent ¿Tienes algo Que decir Sobre ese tema? No Como dijo Enva Estás diciendo Una mentira Una mentira No sé Donde salió Una Mentira Blanquita Una ¿Tú sabes Los colores? Piadosa Yo creo que Satanás Le está poniendo Los colores Para que vean No está bien Pero Vemos Vemos ahí Que El engaño Hasta está ahí Con los colones Porque tú dices Ah Pero uno Blanquito Es mejor Que el Tú sabes Y no Como tú estás diciendo Una mentira Una mentira Una mentira Una chiquita Una grande El pecado No hay uno Más grande Que el otro El pecado Es pecado Es bueno Saber Que cuando tú mientes Eso no enseña el carácter De Jesucristo Jesucristo Nunca está mentido Y quiere que Nosotros podemos entender Esto Si tú quieres tener el carácter No puedes estar diciendo mentiras Tienes que empezar Ayúdame Ayúdame Si yo ha mentido Y no me di cuenta Aunque a veces Ni nos damos cuenta Porque estamos tratando De no hacer Alguien sentir más A veces Como mira Ay Si este trajo Fue tan lindo Pero a veces Es mentira Y no estoy tratando De poner nadie En el espacio Porque a mí me ha pasado Yo estoy hablando De mí Personal Y yo sé Y le digo en mi mente Señor Ayúdame Que no es tan fácil Mi siniestro Y no debe ser así Le voy a decir Ah Tú sabes Se ve muy linda En el traje Pero para mí No me gusta Tú sabes Fue honesto Tú sabes La diferencia está ahí Como Es porque el Señor Nunca te va a decir No Cuando tú le pides Que es para mejorarte Deja que el Espíritu Santo Te guíe Y Porque Al final No podemos mentir Para la salvación ¿Verdad? Tenemos que tener La fe de Jesús Y tener Esta fe Y decir la verdad Pero cuando vengan Puedes decir Esos son míos Bueno Sabes que Y no solo eso Una persona Que es conocida Como siempre Diciendo la verdad Aunque a uno No le caiga Agradable Es una persona Donde uno dice Yo sé que Donde esa persona Puedo decir Porque me va a decir La verdad Guste o no guste Así es Bueno Pues entonces Creo que Con esto hemos cubierto El pensamiento La gotita Del saber Ahora Que vamos a estudiar Estamos estudiando El mensaje Del segundo ángel Los dos engaños Modernos de Babilonia La inmortalidad Del alma Y el cambio Del verdadero Día de reposo Entonces Pero nos estamos Concentrando Primero En este engaño Moderno De la inmortalidad Del alma Que lleva Desde el principio Como lo hemos estado Estudiando Pero ¿Cómo? ¿Cómo se disfraza Hoy día El espiritismo Moderno Y de eso Vamos a hablar Vamos a hablar Del espiritismo Moderno ¿Ok? Vamos a hablar ¿Qué versículo De la Biblia Nos apunta Y nos muestra El espiritismo Moderno Muy interesante La palabra De Dios Y este tema Es sumamente Importante Porque nosotros Vuelvo y repito No queremos Ser engañados Y solamente Podemos nosotros Permanecer Firmes Sin dudar Sin movernos De la plataforma Sólida En la que Dios Nos ha colocado Si nos Permanecemos Si permanecemos Estudiando La sagrada Escritura Escudriñando La palabra De Dios Leyéndola Para ser Sabios Creyéndola Para ser Salvos Y viviéndola Para ser Santos Así que No se retire Quédese aquí Conectado En Radio Fe Y Esperanza Aproveche Esta pausa Donde vamos A escuchar Una alabanza Para también Aparte de Alabar A nuestro Señor Que pueda También Compartir El enlace Así que Quédese aquí Conectado Que al regresar Continuaremos Con este estudio De Apocalipsis Capítulo 14 Versículo 8 El mensaje Del segundo ángel Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y astros mil Girando en derredor Y al oírte En retumbantes Truenos Y al contemplar El sol En su esplendor Te amo Te amo y proclamo Por tu gran poder Cuán grande Eres Oh Jehová Exalto a ti Con toda mi alma Y ser Grande eres tú Grande eres tú Al contemplar Al contemplar Arroyos y florestas Los pajarillos Oigo en su cantar Y alrededor Percibo mil bellezas Y brisa suave Viene a refrescar Viene a refrescar Te amo y proclamo Por tu gran poder ¿Cuán grande eres tú? Cuán grande eres oh Jehová Te exalto a ti Con toda mi alma Y ser Grande eres tú Grande eres tú Y cuando pienso en ti Señor querido Quien por mis culpas En penosa cruz Dolor sufriste Que hombre no ha sufrido Cuanto te quiero Amado y buen Jesús Te amo y proclamo Por tu gran poder Por tu gran poder Cuán grande eres oh Jehová Te exalto a ti Con toda mi alma Y ser Grande eres tú Grande eres tú Y cuando vengas En brillante gloria Me llevarás Me llevarás con gozo A mi hogar Te alabaré Por darme la victoria Tu gran poder Tu gran poder Y gloria Tu gran poder El de cantar Te amo y proclamo Por tu gran poder Cuán grande Cuán grande eres oh Jehová Te exalto a ti Con toda mi alma Un Señor Y ser Grande eres oh Jehová Grande eres oh Jehová eres oh Jehová Grande eres oh Jehová No eres oh Jehová con la hermana Elba, el hermano Vincent y está su servidora Marilyn Natter estudiando el mensaje de los tres ángeles. Estamos ya comenzando o bueno y vamos ya casi por la mitad con el mensaje del segundo ángel porque ya hemos estudiado y completado el primero. Estamos en Apocalipsis 14 versículo 8. ¿Qué tal Vincent? Si tú nos lees por favor el mensaje del segundo ángel. Sí, claro. Y dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beben a toda la nación entre el vino del tulón de su publicación. Y ya nosotros hemos estudiado casi todo lo que se refiere a Babilonia. Estamos estudiando las últimas dos cosas a las que se refiere este mensaje. Estamos estudiando los últimos dos engaños modernos de Babilonia entre tantos, los más que se han hecho más notorios y es la inmortalidad del alma y el falso día de reposo. Y nos estamos concentrando primero en la inmortalidad del alma y luego en el falso día de reposo. Ya nosotros hemos estudiado cómo fuimos creados, qué sucede exactamente cuando una persona muere. La técnica de Satanás de querer pensar que el muerto sí sabe y desviar de la verdad que el muerto nada sabe. Este su plan de ataque en los últimos días donde ahora aparecen muchas personas, muchos familiares como si tuvieran un tipo de vida en el más allá, un tipo de puesto en el cielo y muchas otras cosas más se le aparecerán a sus familiares, a sus amigos, para hacerlos, inducirlos a que caigan en el error y así se pierdan. Entonces, bueno, pues todas esas cosas que estuvimos estudiando nos habíamos quedado en que vamos a estudiar un poquito en qué consiste el espiritismo moderno. Porque la realidad es que Satanás con mucha sutileza ha infiltrado el espiritismo de una forma que no nos damos cuenta, Elba. No nos damos cuenta, Vincent. De una forma muy sutil y las personas no saben que eso es espiritismo. Por ejemplo, por decirle así rapidito, muchas películas, muchas, pero yo diría que tantas películas están cargadas con espiritismo. Cada película que usted ve, donde hay poderes sobrenaturales, donde usted ve que la persona puede comunicarse con un muerto, viene un ser del más allá y se comunica con los vivos, unas novelas, series donde se le lee la mano, donde hay una divina, donde hay alguien que puede predecir el futuro. Todas estas cosas son espiritismo. Y el enemigo la ha tratado de infiltrar de una forma que tal vez usted puede decir, no, pero yo no practico espiritismo. Pero mi vida, si tú ves una novela, si tú ves un programa, una película, una serie donde se presentan este tipo de cosas, tú estás siendo partícipe de esto porque nuestro ser se llena también de lo que entra por nuestros ojos. Entonces nosotros no podemos darle cabida ni abrirle ni siquiera una ranurita de puerta al enemigo. No necesitamos que esas cosas negativas entren a nuestra vida. ¿Qué tienes que decir, Elba? Mira, Marilyn, tú estás hablando de eso. A nosotros como adultos nos percatamos de eso, pero ¿qué tal los niños? Es suma, sumamente, con urgencia lo digo, que como adultos, sea como padre, madre, sea como abuelos, como tíos, amigos, amistades, que uno sepa lo que nuestros niños están viendo. Porque el 99.9% de lo que nuestros niños ven, que lo tienen entretenido, 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 es espiritismo, es espiritismo, muere, se levanta, muere, se levanta. ¿Qué pasa con la mentecita esa cuando se va desarrollando? Que eso se le queda en su subconsciencia. Muchas veces uno pone a los hijos por entretenido, a esto lo tiene entretenido, pues deja que lo vea. Y así el enemigo de las almas, uno no se percata cómo tiene agarrado a nuestros jóvenes, nuestros niños, desde una edad temprana, cuando antes, antes, uno se sentaba, los niños estaban afuera, ejerciendo el cuerpo. Hoy día yo sé que el tiempo en el que estamos viviendo ha cambiado, pero necesitamos tener, estar sumamente pendiente de lo que nuestros niños, nuestros jóvenes están viendo. Porque, ¿sabes qué? Cuando son adultos, como digo yo, estos ya están criados, entonces son ellos los que hacen sus decisiones, pero ¿qué hemos permitido que sea una alimentación mental para ellos también? Es así, es así. Y no tan solo eso, también hay muchos juegos electrónicos, de esos juegos que hay mucha gente bien adicta a esos juegos, muchas series de televisión, hay muchos, unos que se llaman anime también, este, que he visto. Entonces hay muchos juegos y series donde tú estás jugando y tienes como 10 vidas. O sea, si te matan todavía te quedan nueve vidas. Entonces eso es un tipo de espiritismo y la gente no se da de cuenta. Eso, mira Marilyn, yo estaba en una casa, estaban viendo una película de niños y yo, ¡ay, qué bonita! Pero no la terminé de ver. Cuando llegué a casa quise terminar de ver porque era algo tan sano, tan bonito. ¿Me crees que el final, el final, yo dije, ¡guau! Como agarran a uno. El final totalmente espiritismo se trató de alguien que era muerto, que vino y ayudó. Y yo dije, ¡no way! Como uno cae. Sí, entonces mira, vamos a ver, bíblicamente, qué es el espiritismo moderno. Pues mira, en Joya de los Testimonios, ¿ok? El tomo número uno, ¿ok? Este, empezando, yo diría, yo les aconsejaría, no les voy a leer todas las páginas, solamente como unas cuantas frases, ¿ok? Pero yo les aconsejo que comiencen a leer como desde la página, tal vez, este, noventa y seis hasta la ciento dos, porque está muy interesante. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Se me indicó que el pasaje, o sea, el versículo de Colosenses 2.8 se aplica especialmente al espiritismo moderno. Y este versículo dice, mira que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsados a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Tremendo, tremendo, tremendo. También nos dice que el espiritismo es una mentira y se basa, el fundamento del espiritismo moderno, que ya lo habíamos estudiado, se basa en la gran mentira de Génesis 3.4. Esto es lo que dice este pasaje del primer tomo de los testimonios. Y es donde dice, no moriréis. No moriréis. Esa es la base del espiritismo moderno. Entonces nos dice que Satanás no puede dominar la mente a menos que esta se le haya entregado. Pero usted es el que determina que usted va a permitir que entre en su vida o no, en su vida de su familia o no. Usted tiene el control. ¿Usted me está escuchando? Usted tiene el control. Y vamos a darle aquí una solución. ¿Cómo evitar perder ese control? Pero usted tiene el control. Y yo quiero decirle algo muy impresionante, que a mí me sacudió bastante. Escucha esto, el diablo, Satanás no está jugando con nosotros. Escucha esto, dice, ya esto está en la página 100. Satanás no vacilará en empeñar todas sus energías y llamar en su ayuda a todas, no dice algunos, escucha, a toda su hueste maligna para arrancar a un solo, a un solo ser humano de las manos de Cristo. ¡Wow, Elba y Vincent! ¡Wow! ¿Tú sabes lo que es? Que tú estás expuesto a toda la fuerza de Satanás y de toda su hueste. Dice, Satanás es el enemigo personal de Cristo. Su ira está aumentando. Y nosotros no nos damos cuenta de su poder. ¡Wow! ¿Qué tienes que decir a eso, Vincent? ¡Wow! También porque sabemos que va a ser todo posible, pero saben que ya, ¿sabes? Está dando tan duro. Está escuchando la experiencia de ustedes y pensando en todo lo que está en la televisión, hasta en los comerciales. Ahora se ve este engaño, ¿sabes? El otro día que fue un comercial de una persona que estaba acertada y de momento, ¡ah! Porque la comida fue tan buena que se emburrió y se levantó. Y tú le dices que como, ¡Wow! Están en los comerciales de 10, 15 segundos. Lo están dando tan bien. Y tiene... Me quedé exprío ahora que leíste eso porque lo primero que me entró por la mente fue tantas cosas que yo he visto hasta pasando. Tú sabes, en las calles que tú ves, que están letreros, están cosas, en cada lado que tú miras, entras acá, ¿no? Y yo no lo veía así, yo lo veía como... Tú sabes, es que el mundo ya... Tú sabes, ellos están... Es que el mundo está en... Pero saben que él es que está haciendo todo esto y va a seguir y va... Y todavía no se pone tan malo como está leyendo eso. ¡Wow! Me he quedado frío. Sí, porque... Sabemos que él es tan malo que él se dedica a eso. No, y la gente piensa... No, todavía la cosa no está tan mala. Sí, ya está mala. Hace tiempo está mala. Mira lo que dice. Si nuestros ojos fuesen abiertos y pudiéramos diseñar la obra que efectúan los ángeles caídos con aquellos que se sienten tranquilos y seguros, no nos sentiríamos tan seguros. Dice, mientras que nuestra mente no esté en guardia. Escuche, porque esta es la solución. Le vamos a dar la solución. Mientras nuestra mente no esté en guardia. No esté en guardia. Ahí es que está la solución y ahí mismo le vamos a dar la clave. Contra sus agentes invisibles, ellos asumen nuevas posiciones y obra maravillas y milagros ante nuestros ojos. Entonces, quiere decir que estos seres se van a estar disfrazando. Los ángeles caídos, la hueste maligna de Satanás, se va a estar disfrazando de personas que han muerto. Se le van a estar presentando a amigos y familiares y van a decir que ellos son ángeles en el cielo que ocupan posiciones especiales y le van a dar mensajes celestiales. Les van a decir, o sea, mensajes diques celestiales porque no lo son. ¿Ok? Le van a decir, le van a recordar momentos que ellos vivieron juntos, momentos y actividades íntimas que hicieron. Y las personas van a creer porque van a decir, pero espérate, pero como si no fuera verdad, ¿cómo vas a ver? Amigo, el enemigo te está viendo desde que naciste. Él conoce tu vida. Él conoce lo que has hecho. Acuérdate que él es tu acusador. Él está también tomando nota de todas tus cosas. Entonces no podemos ser engañados, pero el enemigo va a efectuar esta obra maestra. Esto ya ha comenzado. Simplemente va a seguir en aumento y en aumento. Y muchas personas van a creer que familiares y amigos realmente ocupan una posición en el cielo como en un estado de ángel, de protector y que los están guiando aquí en la tierra, que los están protegiendo. Y de esa forma van a infiltrar herejías y errores que harán que cada una de esas personas que los acepten pierdan su salvación. Entonces, ¿cómo podemos mantener nuestra mente en guardia para no caer? El Espíritu de profecía hace una pregunta al final de este pasaje y dice, ¿estamos preparados para resistirlos? Estamos nosotros preparados para resistir eso porque dice, lo que pasa es que yo no lo estoy leyendo todo, yo le aconsejo que usted lo lea, pero dice que en su cara personas serán sanadas, sanadas de enfermedades, milagros poderosos van a ser realizados, pero serán tanto la sanación como esos milagros serán milagros mentirosos de Satanás. ¿Realmente usted está hoy día preparado para resistir este engaño? ¿Cómo es que lo podemos resistir? ¿Cómo podemos saber si una sanación viene de Dios o no? ¿Cómo podemos nosotros saber si este milagro es un milagro celestial o no? Pues mira, ¿cómo tú puedes mantener tu mente en guardia? Dice, ¿estamos preparados para resistirlo? Por la palabra de Dios, la única alma que podemos usar con éxito, así es como lo podemos resistir, estar cimentados en la palabra de Dios. Nosotros no vivimos en tiempo donde nos podemos conformar con rocear, ¿ok? Solamente rocear la palabra de Dios, no, tenemos que profundizar en la palabra de Dios, escudriñar las escrituras porque solamente así vamos a tener sabiduría del cielo para poder discernir si algo proviene de Dios o no. La Biblia nos da las características de lo que es un verdadero hijo de Dios. Y si una persona o un ser está realizando un milagro, usted debe discernir si primeramente esa persona es un hijo de Dios o no, porque Dios sí nos ha dado las características bíblicas para nosotros poder reconocer lo que es una persona verdadera o una falsa, un falso profeta o un verdadero profeta, si nos ha equipado. Y déjeme decirle, en testimonios de la iglesia, para la iglesia, hay una cita que a mí me ha impactado mucho que dice, el pueblo de Dios, escucha, el pueblo de Dios no va a perecer, no está pereciendo por falta de conocimiento, no está pereciendo por la negligencia de estudiar la palabra de Dios, por la pereza de abrir las escrituras, porque la verdad la han tenido. Tremendo. ¿Qué tienes que decir, Elba? Pues mira, Marilyn, yo te voy a decir algo. Yo recuerdo hace muchos, muchos años atrás, que la iglesia adventista del séptimo día era conocida como la iglesia del libro. Del libro es de la Biblia, que siempre andaban con la Biblia en mano. Hoy día, no ocupamos el primer lugar, lamentablemente. Eso te deja saber la importancia de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué necesitamos? Take back. ¿Cómo se dice? Take back en español. Sin padre. Ajá. Retrocede. Coger atrás lo que es nuestro. Retomar, retomar. Exacto. Porque Dios dice, esto es tuyo. Te dejé la palabra. Te dejé palabra viva para que lo uses como tu guía, para que estudies, para que puedas discernir lo que viene y lo que vendrá. Y es como tú dices, Marilyn, que si uno no estudia la palabra de Dios, ¿sabes qué? Serán engañados aún los escogidos en el sentido este que no te darás cuenta. No te darás cuenta. Entonces, Vincent, ¿cómo te hace sentir el tú saber que hoy día Satanás está dispuesto a utilizar toda su energía y a llamar a toda su hueste para arrancarte a ti particularmente de las manos de Cristo? Me siento que tú sabes, cuando tú te bautizas, tú primero que tú piensas, no va a tener mucho, pero desde que yo he conocido las palabras del Señor y hasta estudiando, yo le agradezco por el Señor que Él nos da la Biblia, gente está preparando, entonces, mira, nunca te quedes tranquilito ahí, sigue estudiando, sigue pidiendo, sigue creciendo, porque lo que viene no va a tener a hacerlo solo y saber que Satanás está delitando y me quiere eso me debe decir que me va a agarrar más fuente al Señor y no contar y cuando venga, venga Él lo que venga y cuando vengo a estas pruebas ellos pueden tener estas palabras como Dios Jesucristo está escrito y dicen ahí mismo un versículo para enseñar que la promesa de mi Señor es más grande que la promesa de Satanás que me va a tratar de matar, pero si me matas con Cristo tengo vida. Amén, eso es así, poder nosotros, me gustó eso, que podamos nosotros combatir con la palabra de Dios, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Cristo es la fuente de nuestra fortaleza, ¿ok? Él es la vi, nosotros los pampanos, debemos recibir nutrición de la cepa viva y esto lo hacemos a través de la oración y la palabra de Dios escudriñando, privados de esta fuerza, de esta nutrición, como somos, como nosotros somos miembros del cuerpo, ¿verdad? De Cristo, si nosotros nos privamos de esto, es como si entonces nos quedáramos sin cabeza, ¿ok? Porque la cabeza de la iglesia, la cabeza de la obra es Cristo Jesús y si nosotros nos apartamos, si nos apartamos, nosotros corremos el riesgo de quedar completamente dominados por el enemigo, entonces tenemos que mantenernos firmes ahí, cimentados en la palabra de Dios y escuche esto que les voy a decir, en la iglesia y en la obra solamente hay una cabeza y un celebro. La Biblia dice bien claro que la cabeza de la iglesia y del celebro es Cristo Jesús. Cualquier otra persona que usted ponga como cabeza o celebro, usted está siendo un objeto de adoración. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras y nuestras expresiones. Una expresión y un nombre que se le da a Cristo no se debe de utilizar para otro ser humano. No se debe de utilizar para un ser humano. ¿Ok? Esto es un título y esto es una posición que solamente se le da a Cristo. Los demás somos instrumentos en su obra salvífica. Somos parte de su cuerpo como instrumentos de obra salvífica, pero solamente hay una cabeza y un celebro. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento y sabiduría para cada palabra que nosotros hablemos, para que no le faltemos el respeto a Dios y mucho menos, escuche amigo y hermano, le quitemos la gloria. En las iglesias tenemos directores de obra misionera, ancianos, ahora muchas tienen pastores laicos, ninguno es la cabeza ni ninguno es el celebro. Solo somos, todos somos partes, instrumentos, parte de un cuerpo. La única cabeza de este gran cuerpo y celebro es Cristo Jesús y en el momento que usted pone sus ojos en un ser humano como cabeza o celebro, usted se está, usted se está desenfocando de la vida, de la cepa viva, de la fuerza y nutrición que es nuestro Cristo Jesús y está entrando en terreno peligroso. Recuerde que el diablo es muy astuto y fácil y si no estamos cimentados en la palabra de Dios, nos puede influenciar y podemos caminar en un terreno peligroso. ¿Qué tienes que decir a eso, Vincent? Esto es muy cierto. A veces no se dan cuenta de las cosas que hicimos, hacemos, pero sabemos que el Señor es todo, el Señor, el pastor, el Señor es que guía a la iglesia, el Señor y el Espíritu Santo que sabe son los que se tienen aguantados. Los hombres los van a dejar caer, pero el Señor siempre te la va a levantar y eso debe de ser ídolos que es blasfemia, y debemos tener mucho cuidado con eso porque no se están dando cuenta y es triste, pero sabemos que el Señor siempre le abre los ojos a los que están de verdad y conocen que su Señor es todo del mundo y cuando se dan cuenta de eso, engaños, no te van a coger porque el Señor te va a decir mira, yo soy el que te voy a capacitar, yo soy el que te puedo dar esto, yo soy el que te estoy dando esto. esos títulos son títulos, el único título que deben contar es salvado, es el único que tú quieres tener en el título. Y ser el siervo de Dios, ser el siervo de Dios. Y ahí es cuando tú aguantas ese título más que todo, lo otro no te va a molestar, lo otro no te va a contar, le ponte lo que te digan porque tú sabes que tú eres de Cristo, que murió por ti y murió por mí y que te quiere decir que Él está en control de todo, el principio está al final y Él quiere que tú no caigas en cualquier engaño, que tú sepas que Él sabe tu futuro y Él te quiere dar el futuro que Él te va a bendecir. es así. Entonces, quiero terminar con esta cita que les había comentado, está en la página 101, dice, algunos estarán tentados a recibir estos prodigios y estos milagros y todas estas cosas como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros, se realizarán milagros ante nuestra vista y entonces ella pregunta, ¿estamos preparados para la prueba que nos aguarda como se manifiesten cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar almarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios estudiada con oración y puesta en práctica será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Elba, con esa última expresión ¿nos puedes hacer una oración y hacer un llamado? con esa última expresión de que la fe en la palabra de Dios estudiada con oración y puesta en práctica será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos harás vencedores por la sangre de Cristo? Amén. Claro que sí. Oremos. Amantísimo Padre Celestial Padre de Amor Padre de Misericordia y Bondad Gracias Señor Gracias porque a través siempre que abrimos tu santa palabra y a través del estudio de la misma tú abres tú hablas a nuestros corazones la importancia que de mantenernos atado a tu escudo que es tu santa y viva palabra Señor la importancia de dejar que seas tú el que nos hable que abra nuestra vista y podemos podamos discernir lo que viene de ti Señor oh mi amado Señor ruego humildemente perdón perdón por las veces que has hablado y nos has llamado y te hemos dado de codo o dado la espalda Señor gracias porque una vez más vuelve a hablar a nuestros corazones gracias Señor por la vida que nos da gracias Señor por esta estación y cada locutor que en ella esté gracias Señor porque hoy día podemos abrir tu santa palabra Señor para que tú nos hable como nos has hablado hoy guíanos Señor dirige nuestras vidas te la entregamos a ti en el día de hoy que podamos ser un ejemplo tuyo a otros Señor que podamos llevar la palabra tuya que otros entiendan la importancia que es de buscarte a ti para así estar en una vida eterna contigo mi amado Dios gracias de nuevo Señor en el dulce nombre de tu amado hijo Jesús amén y amén amén y amén bueno pues entonces hasta aquí nuestro programa conversando con Cristo no hemos terminado este tema hay una una indicación más del espiritismo moderno que les va a sorprender grandemente y con el favor de Dios en el próximo programa pues estaremos hablando y concluyendo con este tema del espiritismo moderno así que quédese aquí conectado en Radio Fe y Esperanza porque a continuación alabanzas temas que traerán bendiciones del cielo no se desconecte quédese conectado a la vid de la vida a nuestro Señor y a su santa palabra en oración ferviente será hasta la próxima que Dios los bendiga Amén